Gracias por preferir CNS Noticias. Jesús Alfredo Pérez, habitante de la Marina, se dirigió a los 17 concejales del municipio de Tuluá con el fin de buscar apoyo para que haya mayor atención a la quebrada La Platina, que amenaza con posibles avalanchas. La quebrada La Platina en la Marina es una de las mayores preocupaciones de la comunidad. Tenemos una quebrada que se llama La Platina. Hay una represa que se hace siempre en tiempos de invierno. ¿Por qué? Porque a los dos lados de la quebrada es solo roca y cae de la finca El Trébol, cae avalancha. Entonces, ¿qué pasa? Que se está tapando la quebrada y de un momento a otro va a haber una represa muy grande y va a perjudicar a la villa, a bosques, inclusive puede llegar a perjudicar hasta el coliseo de ferias. Jesús Alfredo Pérez Rodríguez afirma que la administración no ha querido prestar atención a esta situación. Nadie ha parado bola porque nadie quiere ir a hacer una inspección ocular. Eso con fotos usted no ve nada. La represa tiene unos 40 metros de largo por unos 4 o 5 metros de profundidad. Entonces ya hay riesgo, alto riesgo. La comunidad de La Marina espera que a partir de la sesión con el Consejo de Juegos de Comunidad puedan enviar funcionarios que revisen el sector y prevengan un posible desastre. Gracias por ver el video.